Y bienvenidos a un nuevo video para que necesiten Estamos acá en Roblox y les voy a decir ahora Cómo conseguir la medalla, ok, del evento De RB Battles en Sherry, ok Primero tendríamos que entrar a Sherry Obviamente entrar como criminal, ok Ir a robar Esta joyería, ok, si no me equivoco Es la joyería Y en el primer piso, ok, en el primer piso De la joyería, atrás de esta columna van a ver Una cámara, ok, la agarran, ok Una vez que tengan esta, lo que viene siendo Esta cámara, nos vamos A ir, ok, esperen un segundo A ver esto, puedo mover esto O no puedo mover esto Después nos vamos al museo Ok, en una zona va a haber como Unos vidrios, ok, que está este Cono, ok, lleven un arma Ok, y disparenles a los vidrios Hasta que se rompan y agarren La tercera, bueno, la segunda Cámara que es esto, ok, son tres cámaras Ok Una vez que tengamos eso en el museo nos vamos A Esperen, me falta una, acá lo tenemos Como pueden ver Eh, a la tienda, ok, en esta zona de por acá En, acá abajo, ok, van a tener La tercera cámara, ok Una vez que tengamos las tres cámaras, ok Nos vamos a ir a este edificio Naranjo, ok, que está más o menos por El, el centro, es un edificio Naranja, lo ven muy claro Y tiene el logo de RB Battles, ok Simplemente entramos, ok, una vez que entramos Nos van a dar la medalla, ok Así que nada, eso es lo que tienen que hacer Si les gustó el video se pueden suscribir para más Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video Y nos vemos en un próximo video